En aquel entonces, ¿cómo jugó en una carrera que le demandaba tanto tiempo para seguir siendo madre y esposa, siendo que usted se casó muy jovencita? Bueno, yo me divorcié muy jovencita también. Cuéntame ese capítulo de su vida. Bueno, cuando me casé en 1970, en 74 estaba divorciada del papá de mis hijos. Entonces me quedé con dos nenes, uno de tres y otro de dos, y ya estaba divorciada. Y nos divorciamos de una forma correcta. ¿Pacífica? Pacífica. No como hoy en día, que van a buscar. Bueno, pues pacífica, pacífica, pues en ese tipo de cosas no es tan pacífico, pero llegamos a un acuerdo. Él estuvo de acuerdo en que si yo me iba a España, me llevara a los niños. ¿Su carrera nunca fue, nunca jugó en su contra? Gracias a Dios, no, porque yo sí cargaba con mis hijos. Yo no sé cómo nos infartaban los productores cuando me veían llegar con toda mi tribu. Todos me decían, oh my God, y todo esta... Ah, no, no se preocupe, por el mismo precio venimos todos. ¿Era muy traviesa Paulina? Los dos eran traviesos. ¿Cómo hizo con la educación de sus hijos? Teníamos institutriz, la verdad. Y ya después, cuando estuvo un poquito más grande Paulina, pues ya me quedé acá y empecé a hacer todas las novelas que pude. Me imagino que pululaban los galanes alrededor. ¿Cómo ha sido usted para espantar algunos y de pronto aceptar la oferta que obviamente la llevó a una segunda relación? Bueno, tanto como pululaban, pues yo no me di cuenta dónde pululaban. No, cuando tú estás dedicada a tu carrera y tienes una disciplina, trabajamos 12 horas y por eso me llevaba a los niños y no nunca los iba a ver. Posteriormente, cuando me fui a España, pues sí, conocí a Carlos, que era productor. ¿Cómo fue el acoplarse su segundo esposo con su familia? Fíjate que voy a usar una de las palabras que están de moda, todo fue orgánico. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en el cine, ese señor estaba trabajando en el cine, yo todos los días iba a trabajar, mis hijos iban conmigo a comer, y poco a poco se fue haciendo una buena relación y me casé con él y duré muchísimos años casada con él. Y mis hijos, pues lo siguen queriendo mucho a él. Cuando me divorcié también de él, me dijo una vez, Padma, pues que divorciaste tú, no yo. Y fue precisamente Paulina quien años después de ese divorcio desató la controversia al hacerle un desaire a Maribel Guardia en un programa de televisión ya que la consideraba la tercera en discordia cuando terminaba el matrimonio de su madre con Carlos Vasallo. Si usted se encuentra cara a cara con Maribel Guardia, ¿se saludó como cualquier otro colega? Pues yo totalmente, yo no tengo broncas con nadie. Pues mira, yo lo que pasó, pasó, y yo siempre pienso que Dios sabe lo que hace. ¿Es verdad que usted perdió un bebé? No uno, perdí tres. Sí. No, no en ese momento, fue, no sé, en el transcurso de dos, tres años, sí. ¿Y el último bebé que perdió fue por esa circunstancia? No, no fue ninguna circunstancia, fue porque tenía la trompa de falopio tapada o algo así, una cosa ginecológica. No hay que echarle la culpa a nadie. Ha habido mucho respeto de nosotros, para ella lo va a ver siempre, la admiro mucho. Cuando yo llegué a la vida de Juan, Juan ya tenía muchísimo tiempo de haber terminado esa...